Hola, ¿qué tal? Esta es la primera impresión saliendo de la función de prensa de Shang-Chi, una película de la que no sabía qué esperar al principio, ahora después de verla estoy tan shockeado que no sé qué fue lo que me encontré, pero por lo menos las primeras impresiones parece que no son malas, así que Jorge... ¿Cómo estás? Tanto tiempo, sí. Antes teníamos comida y todo por medio. ¿Qué? ¿Nos vamos pasando el micrófono? Ahí va, sí. ¿Cuál fue el micrófono y cuál fue la primera impresión? A mí me gustó. ¿Solo con eso alcanza o te explico por qué? ¿Por qué? No, no me gustó porque me parece que además Marvel tiene el desafío después de haber logrado el clima con Endgame y haber posicionado héroes que todo el mundo quería, es que volver a presentar gente y está presentándolos bien. Digo, esto lo dejó bien presentado. Tiene comedia, tiene acción y el personaje es un personaje que se hizo querible en la primera película, tiene que presentar personajes, la tienen que remar de vuelta, habían llegado allá arriba, dejaron la vara allá arriba y ahora tienen que arrancar de cero. O sea, que bien hecho, digo, están arrancando de cero bien y un personaje bien presentado, me gustó. No te digo que es mejor que otras películas ni peores, porque bueno, pero está bien, es una buena primera película, además es un personaje que yo no conocía, o sea, la mayoría de la avenida no lo conoce y te ponen un malo que no es tan malo, un estilo Tano, que es un motivo para ser malo, y un personaje que es heroico, que pelea bien y que es nuevito y salís de la sala y decís, sí, es un buen tipo este. Ahora te pregunto el puntaje, pero... A mí me parece que es un muy buen comienzo de fase 4. La mayoría creo que vinimos sin entender mucho de qué veníamos a ver ni de qué se trataba y nos encontramos con un muy buen comienzo, una buena presentación de personaje y una excelente historia contada, que eso es lo más importante, porque hablamos de una leyenda que no pertenece a nuestra cultura y creo que eso es lo que más atrapa. Sí, bueno, personalmente pienso eso y como que yo siendo descendiente de China, vi reflejado mucho el respeto y muchos datos que quizá no se hablan mucho dentro de la película y como también todas esas fábulas chinas que por este lado no se escuchan tanto, verlas reflejadas en la película. Me parece que es un baldazo de agua también nuevo para Marvel y para todo lo que se viene con escenas post créditos que te dejan temblando. A mí me parece una apuesta bastante interesante, algo muy novedoso. Es una de las mejores maneras que han tenido de introducir un personaje nuevo. Nuevo en todo sentido porque la verdad la gente no lo conoce, creo que yo conozco de Marvel de toda la vida y la verdad que este personaje también es nuevo para mí. Y bueno, a ver qué onda con lo que sigue. Para ahora la fase 4 viene muy bien, así que yo le doy un... ¿querés un puntaje? Dale. Mi primera impresión. Esperaba una película de Marvel y no sé si es una película de Marvel. Me parece que es un producto... Claro, si esto fuera una película... Al principio sinceramente lo sentí como si quisieran hacer una película de los Defenders, los personajes que tenía Netflix, pero que le hubieran dado toda la plata que le pudieran dar y la hicieron a gran escala. Pero después hasta se fueron a Estados Unidos. Esto está más de 90% ambientado en China, con chinos, todos hablando inglés por algún motivo, pero me dejó descolocado el hecho de que fue tan por y para ellos que no entiendo por qué no la quieran estrenar ahí. O sea, no sé qué puede llegar a ofenderlos. Y creo que es una película china. O sea, si esto se presentara en China, sobre todo ahora que les sobra plata y puedan pagar por esto, es lo menos Marvel que he visto. Y yo no sé si sería tanto de Shang-Ching, porque creo que lo que más me atrajo, no físicamente, sino como personaje, es la hermana. Yo hubiera puesto a la hermana como protagonista y hubiera sido mucho más interesante. Cuando la veíamos en los trailers y no hablaba, yo creo que fue para sacarle protagonismo para que no se esperara nada de ella. Y acá creo que, capaz hasta le sacaron escenas, pero me encantaría ver esta historia desde el punto de vista de ella. Me parecería mil veces más interesante. Sobre todo porque este ni siquiera es un superhéroe, es alguien que sabe pelear y se encontró con estos anillos. Y ojalá que sea la excepción, pero no sé si me gustó todavía. Estoy en eso. Así que le voy a dar un 5. Que queda ahí. Hay partes que me aburrieron. Todavía estoy descolocado, la tengo que digerir. Y si bien tengo que digerirla, pensar en esa, no sé si la vería de nuevo. Un 8. Un 8 lo voy a dar yo, cortito. Un 8. Sí, está bien. No seas tan exigente. Es una película de superhéroes. ¿Qué esperabas ver? Una película de Marvel, por lo menos. Es una película para detenerse a comer pop y tomar refresco. Es eso, un 8. Sí, también. Yo, en particular, un 8.5 por la sorpresa, por cómo está contada y por la cantidad de imágenes y principalmente por el cuidado del detalle que muchas veces no suele suceder. Sí, yo comparto un 8.5. Le daría más o menos porque es eso, dio como algo refrescante al universo que me pareció súper interesante y me encantaría que exploren más. Y dando esa vista, a diferencia de Black Panther, que casi que no hablan en el idioma natal de ahí, empezás la película no sabiendo si la estás viendo en español o en inglés porque, o sea, están hablando en chino y gran parte de la película se habla en chino y se desarrolla en chino. Entonces, me parece que es un gran avance para salir de esa tal fórmula que se habla de Marvel. Bueno, yo le voy a dar un 8. Coincido, por momentos me pareció bastante lenta, por momentos me pasó lo mismo con Black Widow, que disfruté más la primera mitad, después cuando ya empiezan a irse muy al carajo ya me baja un poco, pero bueno, más allá de eso me parece una perfecta historia de origen, personajes sumamente interesantes y bueno, deja todo para el futuro también. Así que, bueno, me pueden seguir en UM Portal Geek. Bueno, nos pueden seguir en CitySearch, tanto en Instagram como en el blog que lo voy a dejar puesto en la descripción. Y vos, que hará el 5. Me puede seguir en el supermercado. Bueno, muchísimas gracias. Aparentemente yo estoy equivocado porque no me gustó tanto como al resto, pero... Sí, no, no, la verdad que estoy mal. El mismo amarrete de siempre. No es nada. Pero bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima función. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.